Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de Armagafix. Me gustaría comenzar este vídeo compartiendo opinión de muchos analistas que coinciden en que si no matamos al bicho que ha provocado grandes caídas en las bolsas en marzo y no reactivamos nuestra economía en un futuro cercano, la crisis que nos puede venir encima en los próximos meses puede ser incluso peor que la crisis en 2008. Yo no sé si tú compartes esta opinión o no. Lo que quiero decir es que la crisis es algo bueno o es malo. La respuesta realmente no es que sea la respuesta única. Yo creo que la respuesta es que depende. Depende de cómo lo mires. El vaso puede ser medio lleno y medio vacío. Para unos, evidentemente, la crisis es una catástrofe, mientras tanto que para otros una crisis es una magnífica oportunidad. Entonces, dependiendo de tu punto de vista. Y haciendo el símil, podríamos decir lo mismo sobre volatilidad en los mercados. Esa grande volatilidad que ha provocado el bicho y que hemos tenido prácticamente en todo el mes de marzo. ¿Una alta volatilidad en los mercados es bueno o es malo? La respuesta correcta es que depende. Depende de cómo tú quieres tomar esa alta volatilidad, como una ventaja o como una desventaja. ¿Quieres ver esa volatilidad como una oportunidad para ti o prefieres quedarte con los brazos cruzados porque te da mucho miedo cuando el mercado tiene tanto pánico? La respuesta realmente no depende de los factores externos, sino depende de las decisiones que tomes en función de lo seguro que estás de ti mismo. Si tienes una estrategia con la que puedes fácilmente adaptarte a los constantes cambios de los mercados y, en definitiva, depende 100% de ti, de tu actitud, de tu mentalidad, de tu postura. Yo he tomado mis decisiones y creo que, independientemente de lo que digan las analistas, realmente me da absolutamente igual la opinión ajena, he tomado mis decisiones y he decidido que para mí el mes de marzo y esa volatilidad va a ser una oportunidad y así lo fue. Y no sé lo que va a pasar en los próximos meses, no soy capaz de predecir el futuro, no sé si nos viene una crisis más leve o más grave de la que hemos tenido en 2008. Lo que sí que os puedo decir y aportar con los datos es que el mes de marzo, desde el punto de vista de mi operativa personal, la operativa, los resultados de mi cuenta han sido resultado espectacular. Y esto sí que lo puedo, estoy seguro de ello porque tengo datos que lo demuestran y estos son los datos que me gustaría compartir en este vídeo a continuación con vosotros. Bien, vamos a consultar a continuación los datos de mi operativa del mes de marzo de 2020. A continuación, mirando las estadísticas, la pestaña de las estadísticas de la plataforma, pero antes de decirte que si este es el primer vídeo que miras, donde compartimos abiertamente resultados de nuestra operativa, te recomiendo echarle un ojo a otros vídeos, aquí te dejo la tarjeta con la playlist, donde compartimos resultados de los meses anteriores, ¿vale? Para que puedas echarle un vistazo y ver más o menos qué resultados nosotros conseguimos operando nuestra estrategia, la que también compartimos con nuestros alumnos, en Armagafec. He arrancado la operativa a partir del día 15 de marzo, ahora lo vamos a consultar, y no es por otra cosa que hasta el día 15 el mercado estaba completamente loco, ¿vale? No quiere decir esto que cualquier volatilidad, que volatilidad extrema es buena. También hay que saber adaptarse, ¿no? Y ver, reconocer mejores oportunidades de entrada en vez de hacer disparos aleatorios, ¿vale? Hasta el día 15 era un pánico total en el mercado, caídas, muchas veces la bolsa CM tuvo que parar las negociaciones, hacer halt, y bueno, hasta el día 15 el mercado no era por dónde cogerlo, pero a partir del día 15, bueno, ya va, vamos a revisar. Vamos a cambiar aquí al modo de history, ¿vale? A partir del día, y poner del día, revisar las estatísticas del día 1 hasta el día 31, ¿vale? Vale, vamos a dar a load, esto lo cerramos, y esto es la estatística que ya del mes entero. Datos a destacar aquí. Son en total profit days, total days, perdón, son 7 días en total operados, ¿vale? De los cuales he cerrado en positivo 6 días y un día he cerrado con pérdidas, ¿vale? En total han sido 26 operaciones, de las cuales 15 operaciones he conseguido cerrar con profit. El ratio, como puedes ver, ¿no? Sigue quedando bastante, el ratio de operaciones aciertas sigue siendo bastante, bastante elevado, y si consultas los vídeos anteriores verás que, digamos, que es algo que yo suelo tener todos los meses, ¿vale? Suelo acertar entre 60 y 70% de operaciones todos los meses. El ratio varía un poco dependiendo del mes, ¿vale? El ratio del mes de marzo, como puedes consultar aquí, average profit y average loss, 560 contra 190. O sea, que podríamos decir que el ratio llega casi a 3 a 1. Yo diría que es un buen ratio beneficio-pérdida sabiendo que aceptamos más de 60% de operaciones, ¿vale? Esos son los dos datos macro que yo siempre comento en estos vídeos y donde los datos que yo siempre intento fijar, ¿no? Centrar, centrarme cuando analizo las estadísticas de mi operativa, sea mensualmente, trimestralmente o anualmente. Y bueno, lo que es la chicha, ¿no? Lo que todo el mundo quiere ver. Oye, Eric, ¿y tú cuánto has ganado, no? Vale, el total PNL, como puedes ver, son 6.320 dólares, ¿vale? De esta cantidad habría que quitar las comisiones, bien reflejadas aquí, ¿vale? 26 operaciones que hice, habría que quitar esa comisión. Pero, o sea, que serían unos, no sabría decirte ahora mismo, a grosso modo serían unos entre 200 y 300 dólares, ¿vale? O sea, que el profit neto, yo creo que se queda entre, se queda en 6.000 dólares aproximadamente. Creo que es un resultado bastante, bastante bueno, teniendo en cuenta que realmente eran solo 7 días de trabajo, ¿vale? Son 6.000 dólares por 7 días de trabajo, creo que está bastante bien. Y otro dato que no podemos omitir es el máximo drawdown. Y es donde podemos ver cómo nos ha afectado esa alta volatilidad de los mercados. O sea, que el resultado es muy, muy, muy positivo, ¿vale? Y yo considero este resultado excelente, ¿vale? Dada la situación de los mercados. Y donde sí que vemos reflejo de esa volatilidad es el drawdown máximo, ¿vale? Que yo siempre intento tener este dato muy controlado y que no asciende más de 10%, ¿vale? O sea, que en este caso no debería de ser más de 6.000, perdón, 630 dólares. Como puedes ver aquí, realmente es casi el triple. ¿Por qué? Porque la volatilidad hace que puedes ganar más, ¿no? Que puedes aprovechar esa volatilidad y ganar más, pero también se refleja inevitablemente en el drawdown, ¿vale? Si consultamos ahora con el equity, por ejemplo, podemos ver el equity, ¿no? La curva esa del balance de la cuenta. He empezado con dos operaciones muy potentes, ¿vale? Los cortos que he abierto el día 16 y comentaba también en la cuarentena Trading Week, en las sesiones que hacíamos en las dos semanas anteriores, ¿vale? Son operaciones que he abierto y con los que he empezado esta operativa de este mes. Es el cortos abiertos el día 16, ¿vale? Estos cortos aquí, prácticamente como puedes ver, el día 16, 17 y 18, estos días era casi cualquier operación corto que hubieras abierto en el mercado de crudo acabaría con beneficios, ¿vale? Y esto es lo que hice yo aprovechando una pequeña parte de esta caída en el petróleo. Desde 36 dólares, donde se cotizaba el día 15 de marzo, ¿vale? Hasta prácticamente 20 dólares, fijaros la barbaridad, 16 dólares. He perdido el precio del petróleo en apenas unas semanas, ¿vale? Sé de primera mano que el mes de marzo ha sido un mes complicado para muchos traders. Varios compañeros me han comentado que han perdido sus cuentas fondeadas. Otros traders me han comentado que sus cuentas sufrieron grandes pérdidas. No obstante, yo, en mi caso particular, pues quedo muy contento si he hecho con el resultado en términos relativos y también en términos absolutos. Considero que el profit que he podido conseguir de 6.000 dólares en apenas 7 días es un buen resultado para un mes que, como he comentado antes, pues considero que es bastante, bastante difícil. Y creo que los factores claves que me han ayudado a conseguir este resultado y espero que también a ti te van a servir para que puedas mejorar resultados de tu operativa han sido principalmente dos. Primero, tener la actitud y la mentalidad ganadora. Es decir, no encerrarme y ver la volatilidad del mercado y el pánico como una amenaza, sino tratar de ver en esta situación una oportunidad, ¿vale? Hay miles de oportunidades todos los días delante de nosotros. Solo que hay muy pocas personas que tienen la visión y mentalidad de ver esas oportunidades y poder aprovecharse de ellas. Y lo segundo es tener un sistema ganador que me permite entender lo que realmente está ocurriendo en el mercado en cada momento para poder así ver las mejores oportunidades de entrada y fluir a favor de la tendencia. Por cierto, aquí comentarte que esta semana arrancamos nuestra convocatoria del curso Orderflow con plataforma ATAS en la que enseñamos la estrategia que yo personalmente llevo a cabo con mi cuenta y que me permite, bueno, pues estos resultados que he comentado muy brevemente en este vídeo. En el caso de que tú quieras participar en esta convocatoria, aún estás a tiempo de unirte, ¿vale? Muchos tenéis el tiempo ahora disponible, estando en cuarentena, para poder hacer esta formación. Hemos comentado también varias veces en las sesiones de la cuarentena Trading League que para poder ser rentable y consistente en el trading hay que trabajar, ¿vale? No es que sea una formación en la que con una Coca-Cola y las palomitas puedes convertirte en un trader rentable en la noche o en la mañana. Hay que trabajar, hay que poner, hay que poner, no tienes que poner de tu parte para que podamos convertirte en nuestro próximo caso de éxito, para que podamos ayudarte y te aseguro que nosotros de nuestra parte haremos todo lo posible e imposible para que tú consigues mejores resultados en tu operativa. Has visto ya cómo trabajamos, si has participado en las sesiones de la cuarentena Trading League. Cómo operamos, qué buscamos, qué herramientas utilizamos y cómo enseñamos. Ya sabes que intentamos ser también súper transparentes, ¿vale? y honestos, es decir, las cosas tal y como son sin ocultar nada y queremos que al final de la formación que salgas con un sistema, con una estrategia sólido con el que puedes operar, ¿no? Que operes los mismos patrones y tengas los mismos o mejores resultados que tenemos nosotros. Te vamos a llevar de la mano desde los conceptos básicos de order flow para que entiendas cómo leer el gráfico de order flow, cómo interpretarlo hasta enseñarte cómo desarrollar tu plan de trading, ¿vale? Los pasos que tienes que seguir. Te vamos a entregar una plantilla que puedes usar como de base para que diseñes tu propio plan de trading, que se adapte a tu personalidad, ¿vale? Te vamos a enseñar cómo definir el contexto, cómo marcar los niveles aprovechando el dato de volumen y cómo confirmar tus entradas, ¿vale? Además, te vamos a acompañar a través de la comunidad privada que íbamos a través de Discord, ¿vale? Para que no solamente aprendas los conceptos teóricos, sino que puedas llevar estos conceptos a la práctica porque los seres humanos aprendemos sólo cuando cometemos errores, ¿vale? Entonces nosotros queremos agilizar tu proceso de aprendizaje, queremos que aprendas en tiempo récord, que cometas todos los posibles errores y que con eso puedas avanzar mucho más rápido que si tuvieras que aprender una estrategia o desarrollar una estrategia desde cero. Te recomiendo que le echas un ojo a la LinkedIn que te voy a dejar en la descripción de este vídeo y que reserves una cita. Ten en cuenta que nuestra formación no es barata, pero es de calidad, ¿de acuerdo? El precio de nuestra formación es de 1.699 euros, así que si estás dispuesto a hacer esa inversión nosotros encantaríamos de saber de ti, de poder responder tus dudas, explicarte cómo estructuramos, ¿no? Cómo llevamos a cabo nuestra formación, darte más detalles. Así que en el caso de que te animas a participar, tienes que reservar esta breve entrevista, esa breve llamada para que podamos conocernos más de cerca, también tienes el enlace en la descripción. Las citas las tenemos abiertas solo para esta semana porque la semana que viene ya cerramos puertas y no vamos a admitir nuevos alumnos. Así que nada, te animo a que aprovechas el tiempo que estás ahora en casa, en la cuarentena, que aproveches esas magníficas oportunidades que presenta el mercado todos los días, que aprendas con nosotros, ¿vale? Y que formes parte de nuestra gran comunidad de traders de Armagia FX. Hasta aquí el vídeo de hoy, muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Te voy a dejar por aquí dos vídeos más con los que puedes aprender un poquito más sobre el trading y order flow, ¿vale? Te voy a dejar por aquí el botón para que puedas suscribirte y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Que tengas un gran día. Un saludo. Chao.